Ok, bueno, bienvenidos a todos, buenos días por acá, por México, y buenas tardes en los demás países. El día de hoy vamos a tener una nueva sesión de este máster en matemáticas OAOA, y este va a ser el segundo módulo de las regletas de Cuisineiro. Va a ser impartido por el maestro Antonio Ramón Martín Adrián, y bueno, esta va a ser una sesión para aprender todo, bueno, un segundo módulo de las regletas, pues para aprender nuevas formas de enseñar matemática de una manera más significativa y sobre todo innovadora. Muchas felicidades por seguir en este camino de aprender nuevas formas de enseñar. Entonces, adelante Tony, bienvenidos a todos. ¿Les recuerda el módulo de marzo, la fecha? Ok, las fechas para los nuevos cursos, para que anoten las siguientes, van a ser los días 6 y 20 de marzo, y vamos a estar trabajando los decimales y porcentajes, entonces para que ya lo tengan por ahí anotado. De todas maneras ya va a empezar pues la nueva propaganda de difusión, y ahí van a estar anotadas las fechas con los mismos códigos de acceso e invitación, van a poder seguir entrando. Bueno, gracias Gaby. Sí, recordamos 6 y 20 de marzo, fracciones, decimales y porcentajes. Se entra con el mismo código. Bueno, pues buenas tardes a todas y buenos días en Hispanoamérica. Recordarles que lo que vamos a hacer esta tarde aquí es una reflexión sobre las regletas. Yo les voy a mostrar las posibilidades que tiene ese material para trabajar desde la secundaria hasta el preescolar, ¿vale? Dentro de dos horas, cuando estemos llegando al final, aquí nadie va a salir experto en regletas, ¿vale? Si hemos conseguido que con la sesión anterior y con la de hoy despertar el interés y la curiosidad por gran parte de los que están aquí en seguir profundizando y conocer más este material, ha valido la pena. Pero sí les llamo la atención de que al acabar nadie sale experto en regletas. Si sales motivada, motivado para seguir investigando, seguir descubriendo, ha valido la pena. Eso lo tienes en los canales que te dejamos. Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla y mire. Empiezo por aquí. Canales, cuando tú acabes que quieres saber más de las regletas, tienes mi canal. Tienes aquí mi canal. Yo lo acabo de poner en el chat. Hasta el principio del chat lo recuperan cuando quieran. Antonio Martín 2020. El Facebook del Colegio Aguere. También tienen mucho material. El canal de YouTube del Colegio de Marco Marrero y Saz de Vega en Granadilla. La página de oaomatemáticas.org. Y estos enlaces de la amiga María Jesús y su marido Antonio, que tienen un trabajo maravilloso por aquí, en esta página de bedoque.com. Ahí tenéis para trabajar en el aula e ir conociendo más también este material. Y luego el canal de Antonio Sánchez, maestro de Navarra, al norte de España, que él hace un resumen del año escolar. Hace un resumen del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y luego lo sube al canal, no sé si es de él o es del colegio. Creo que es del colegio, pero bueno, da igual. Decirle que eso no es que sean los mejores resúmenes de cómo trabajar con los niños en el aula de España. No son los mejores de España, ni son los mejores de Europa, son los mejores del mundo y del sistema planetario. Ahí van a ver lo que hace un maestro a diario con los niños. Las mamás y papás que hacen educación en casa, pues tienen también ahí todo un referente. O sea, que no dejen de visitarlo porque ese es el mejor canal del mundo para ver el trabajo en el salón de clase de un maestro. Pues nada más, pues vamos a empezar. Merche solicita control remoto de mi pantalla. Dile que no, desilina. Pues bien. Bien, pues lo que vamos a hacer, recuerden, yo voy a empezar desde la secundaria hacia detrás, hacia el preescolar, ¿vale? Pues vamos a empezar escuchando a un profesor de secundaria. Estamos en la Facultad de Matemática en un congreso de la Sociedad Canaria. Estamos aquí con el amigo Pedro Medero, profesor de secundaria y bachillerato. Y quería compartirnos una reflexión sobre los algoritmos tradicionales y los algoritmos abiertos. Sí, bueno, un saludo para todos. Soy profesor de matemática de secundaria y estoy trabajando con ellos durante, llevo ya prácticamente cuatro años. Y una cosa, una reflexión que yo quiero hacer para que todos las conozcan. Yo como profesor de secundaria, que también doy FP básica, doy PMA, el primero de la ESO, el segundo, tercero, cuarto, incluso bachillerato. Donde más me he centrado con los algoritmos, han sido en primero y segundo de la ESO, en la FP básica y en PMA, es que los algoritmos tradicionales lo que hacen es excluir a los niños, los excluyen. Porque si el niño no es capaz de poder hacer esa operación tradicional, el niño se siente incapaz. Sin embargo, los algoritmos o a o a todos los algoritmos que estamos utilizando. Llamo la atención de que esto lo está diciendo un profesor de secundaria y de bachillerato, ¿vale? Habla del beneficio de los algoritmos o a o a, que recuerden que los algoritmos o a o a no los descubrimos nosotros. Eso lleva muchos años ahí en el mundo. Rápidamente, Singapur, cuando se dio cuenta que quería mejorar su sistema educativo, se apropia de esos algoritmos abiertos, flexibles, que nosotros llamamos o a oa. Ellos los llaman, pues, del método Singapur. Y lo mismo hace Holanda, desde los años 70, que tira los algoritmos tradicionales, que los algoritmos son las divisiones, multiplicaciones, esa de toda la vida. Y trabaja a otros algoritmos más abiertos, flexibles, muchos para la suma, muchos para la resta, muchos para la multiplicación, muchos para la división. ¿Y quién es Holanda? Pues, de los primeros países en educación matemática en Europa. ¿Quién es Singapur? Número uno del mundo en educación matemática. Pues, entonces, no podemos seguir preparando para el siglo XIX. Acabamos de escuchar al amigo Pedro. Y miren lo que él está diciendo de lo que ayudan estos algoritmos a trabajar con los niños que tienen ciertas dificultades. Para todas las operaciones, los niños enseguida los pueden hacer. Entonces, mi opinión es que los algoritmos oa oa democratizan las matemáticas y son inclusivos porque permiten que todos los niños sean capaces de sumar, de restar, de multiplicar y dividir, y no de excluir. Entonces, estos tienen un potencial muy grande y que tenemos que incidir y seguirlos llevando a cabo porque ayudan al cálculo mental y ayudan a que el niño que ha tenido una experiencia traumática en su historia en las matemáticas, aumente la autoestima y lo podamos sacar a flote. Y esa es la importancia que tiene. Muchísimas gracias por tu reflexión, amigo. De nada, Tony. Cuenta conmigo para lo que sea. Un abrazo. Bien. Gracias, Pedro. Y recuerden que lo que vamos a hacer aquí es mostrar posibilidades de las regletas. Y vamos a empezar por la secundaria hacia detrás porque se asocian las regletas como un material para el preescolar, primer ciclo de primaria y para de contar. No ven el uso en los cursos superiores. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Pues vamos a empezar a ver algunas cosas. Calcular 11 al cuadrado. Estamos trabajando las potencias en sexto. Venga, a ver, guapa, dime. 1 al cuadrado son 1. 2 al cuadrado son 4. 3 al cuadrado son 9. 4 al cuadrado son 16. 5 al cuadrado 25. 6 al cuadrado 36. Vale. 11 al cuadrado o un cuadrado de 11 por 11. Venga, guapa, vamos. ¿Y por qué no vas hablando? Bueno, porque no vas a explicar eso. Aquí tenemos 11 por aquí y 11 por aquí y 11 por aquí. Entonces serían 11 al cuadrado y 8 al cuadrado son 121. ¿Y no veo yo el 121? 100, 110, 120 y 121. Muy bien, chicas. Estupendo. Bien, podemos trabajar 11 al cuadrado y eso también podemos... Es un material para trabajar los productos notables. Recuerden aquel, el A más B al cuadrado. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del cuadrado del primero por segundo. Esa locura que nos aprendíamos de memoria sin tener muy claro para qué servía. Muy bien, podemos también trabajar las escalas. A ver este vídeo. Es sincero que no me lo deja reproducir. Vamos a ver. No me deja reproducirlo. Las potencias. Adiós. A ver si estoy teniendo algún problema. Dejo de compartir. Espera un momentito porque no me deja ver los vídeos. Houston, necesitamos ayuda. Perdón. Ok. Checa, da clic en el video y reprodúcelo con otro reproductor. Sí, espera un momentito porque me dejó ver el primero y... Déjame ver. Voy a reproducir el de... Este me dejó. Y esto no me lo deja. A ver. Que pongo abrir con... No me deja. No me deja. Pues me acabo de quedar un poco fuera de juego. Espera un momentito. Voy a ver si me lo hace con todo. Cuéntenos, díganos la suma. Y me los deja reproducir aquí. A ver, señor Leandro, díganme. Voy a ver esa carpeta. Pues esos no me los deja reproducir. Pues nada, voy a... Voy a cambiar de carpeta y sigo para abajo. Déjame ver la de quinta, a ver si aquí tengo más suerte. Método de Francisco. Bueno, se ve que son aquellos vídeos, lo siento. Pues nada, vamos a reconducirnos, disculpen. Vuelvo a compartir pantalla. Inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. No me deja compartir la pantalla. Ah, ahora sí, ya. Venga. Bueno, después de este susto, pues vamos a ver. Otra de las cosas que podemos trabajar con la regleta, aunque el trabajo que yo les voy a enseñar es movimiento en el plano, giro, traslación, simetría, área, que son conceptos de sexto de primaria, secundaria, pero miren, aquí están trabajados en primero de primaria. Voy a mostrarles unos trabajos que ya tienen sus añitos, es el 2001. Uno, pues ahí tiene el área, porque la proyección de una regleta blanca es de un centímetro cuadrado. Pues calculemos el área de estas distintas figuras. Área y perímetro, son conceptos que van juntos. Aquí los tenemos. Esto es de 12 de junio del 2001, hace 20 años. Giro, gira a la derecha, y como estamos en primero de primaria, también la expresión escrita. Hay que ir asociando la escritura a lo que vamos realizando. Muy bien. Cierro por aquí, voy a cerrar el WhatsApp para que no se me meta nadie. Muy bien. La simetría es horizontal, área, área. Bueno, pues, aunque estos son conceptos de secundaria y de chicos grandes, pues los podemos trabajar en primero de primaria. Bueno, pues, ¿qué podemos trabajar en quinto? Pues las potencias y raíces cuadradas. Bueno, a ver, me puede decir... Pero el vídeo que vamos a ver es de segundo de primaria, ¿vale? ¿Cuánto dinero tiene Pili? Venga, con ganas. Cinco, cinco al cuadrado es 25. Y la raíz cuadrada del 25 es 5. 25 más 5 son 30. El otro, guapo. Estos son desafíos, pequeños desafíos. Una vez que el alumno domina las potencias de las primeras potencias, paralelamente se trabaja a la raíz cuadrada. Estoy hablando segundo de primaria. Uno al cuadrado es 1. Y 80... La raíz, lea bien. La raíz cuadrada del 81 es... ¿Cuánto es? Es 9. Y 1 más 9 es 10. Muy bien, guapo. Venga, Dani. Pues ahí está. Una de las cosas que podemos trabajar es el... Las potencias, raíces, el lenguaje algebraico. Las regletas se relacionan... Vamos a ver si me sale bien. Sí. Las regletas se relacionan... Con la letra que le corresponde a cada una es la inicial de su color. Uno es blanco. Dos roja. Tres verde. V siempre minúscula. Salvo cuatro rosado, que se repite ya la R. La segunda que se repita es mayúscula. Cinco amarillo y seis verde. Pero como ya había una V, la segunda mayúscula. Siete negro. Ocho canarias, decimos marrón, pero café. Puedes poner café. Nueve azul. Pero como ya había una amarilla, sería A mayúscula. Y diez naranja, que había una N, N mayúscula. Bueno, muy bien. Pues dominando eso, podemos empezar a introducir el álgebra. Y esto es quinto de primaria, pero el vídeo que yo les muestro es de primero y segundo de primaria. ¿Vale? Estas van asociadas cada una. La fase gráfica. La fase gráfica. Melisa, ¿qué están haciendo? Y ahora aquí, pasándolo al lenguaje hebraico. Vayan poniendo a la derecha también lo que es Gara y Vicky. Este lenguaje hebraico vale veinticinco. Porque N más N que son diez, serían veinte. Y el cinco, veinticinco. Este lenguaje hebraico vale quince. Porque A más A son diez. Y R más B son cinco. Serían quince. No sé picarle el ojo. Tienes, tati. Bien. En diez, en diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Carolina, que era una niña muy aventajada. Pues una vez que acaba, se pone a trabajar cálculo mental con la calculadora. La calculadora desarrolla cálculo mental. Seisenta, setenta, ochenta, noventa y seis. Centro, diez. No, a mí no. ¿Cuánto? Sí. Ros. La primera expresión algebraica es falsa. Porque ahora tenemos que analizar expresiones algebraicas que puedan ser falsas. La primera expresión algebraica... Bien. Hago una muestra por aquí. La... Vamos a ver. Chicos, miren. Ah. Pues yo veo aquí que A más A equivale a N. O sea que dos veces el A es N. Y una vez el A sería la mitad de una N. Estamos ya trabajando ecuaciones. Miren a ver si 3R equivale a verde, mayúscula. ¿Esta ecuación está bien? Pues no lo sé. Espere, profe. Voy a investigarlo. 3 rojos equivalen a una verde. Ah, pues sí. Está bien, profe. Entonces, vamos a ver esta. 4 rojas equivalen a A. No sé. Vamos a ver. 4 rojas equivalen a amarillas. Pues no, no. Esto es falsa. Esta es verdadera y esta es falsa. Y eso es lo que estamos ahí investigando con los chicos. Bien. La traica es falsa. Porque 5 y 5... Bueno, estamos analizando expresiones que el profesor le ha puesto en el pizarrón. Y listo. ¿Qué más puede hacer la regleta? Desarrolla el cálculo mental de manera inmediata. Miramos... El método de Francisco. El método de Francisco para la red. 400 lo descompongo en 400 más 0 más 5. Luego, el 126 en 100 más 20 más 6. Ahora, a 400 le quito 100 que me dan 300. A 0, como en el época de 20, debo 20. Así que pongo menos 20. Y a 5 me quito 6 pero debo 1. Entonces, menos 1. Ahora, a 300 le quito 20. Me da 280 menos 1. 279. Excelente. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con las regletas en quinto de primaria? Pero fíjense que los trabajos que yo les muestro, estos son conceptos de quinto de primaria, pero están trabajados en primero de primaria. Miren, año 2000-2001. Y medimos centímetros porque la longitud de cada regleta está relacionada, ¿no? 3 centímetros, 4 centímetros. Calcular el perímetro de cada regleta. Muy bien. El perímetro y el área de cada regleta. Estupendo, chicos. ¿Qué más podemos hacer? La introducción al álgebra que estábamos viendo. Segundo de primaria. Analizamos después. Tapamos esto y analizamos cuáles de estas expresiones pueden ser ciertas o pueden ser falsas que es el ejercicio que estábamos viendo. Encuéntrenme ustedes relaciones, chicos. Ecuaciones. Háganme ecuaciones. Venga. Háganme ahí ecuaciones. Muy bien. Excelente. Los felicito. Luego también combinamos muchas veces, siempre que se pueda, las regletas con la lengua. Trabajo del 2015. Tienen ya bastantes años. Pareados con regletas. Estábamos trabajando los pareados. Pues venga. La regleta de uno se come el desayuno. La regleta roja vale dos. Por eso tiene mucha tos. La regleta de tres baila al revés. La regleta rosada se parece a saida morada. Bueno, pues ahí tienen un recurso también para combinar matemáticas y lengua. La regleta blanca es de uno. Por eso no la quiere ninguno. La regleta roja vale dos. Por eso son muy... Bueno, ahí después hay unos pareados que habría que revisarlos. Bueno, ahí se los dejamos. Quédense con esa posibilidad. Y también dentro de la lengua, regletas con lengua, tenemos la personificación para quinto y sexto. Ya son conceptos lingüísticos un poco. El cuadrado le picó el ojo al triángulo. Se puso rojo. El rectángulo le dio un beso al cuadrado en un vértice. Lengua y matemática. El triángulo y el rectángulo fueron al parque. Se compraron un helado. Qué rico. La cámara de Tony está sonriendo. Tony se quedó asombrado. Bueno, pues ahí vemos un poco de matemáticas con lengua y con las regletas. Vale. Nos vamos a cuarto de primaria. Aunque antes de cuarto nos vamos a ver algunas ideas más de regletas. Aquí tenemos... Un momentito, déjenme hacer esto grande. Subo esto para arriba. Aquí tenemos los productos notables. Investigando. Aquí tenemos el 20 por 20. Áreas, perímetros. Mírenlo. La decena de... La centena de millar. La decena de millar y el metro cúbico. Que no se puede ir un alumno de un sistema educativo sin tener claro esto. Y como yo estuve dentro de este metro cúbico, todavía cuando me habla alguien de metro cúbico, me veo yo aquí dentro y esto se llama la vivenciación. Estar dentro, vivirlo. Para que uno tenga esa idea para el resto de su vida. Estos son los mil litros de agua, el metro cúbico. Mil litros de agua. Bueno, bien. Bien. Vemos más fotos de regletas para provocar ideas. Bien. Miramos aquí infantil, hacer un cocodrilo, un avión, una flor. Se empieza siempre con el juego libre. Estamos en preescolar. Aquí que estamos viendo, simetría. Repetición de modelos, patrones, construcciones geométricas, verticalidad. Vertical, horizontal. Ponme una naranja en vertical. Ponme un azul en horizontal. Bueno, ahí está. Y seguimos. Nos vamos al cuarto. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos trabajar en cuarto de primaria? Pues muchas cosas. Pues vamos allá. ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué hicieron aquí? 25 por 25. ¿Lo puedes explicar, por favor? Venga. Vale. 100 y 100 son 200. 200 y 100 son 200. 200 más 200, 400. 50 más 50 son 100. Ya tendríamos 500. Y 50 más 50 son 100. Ya tendríamos 600. Y 5 veces 5 son 25. Ya tendríamos 625. Muy bien. Ahora vamos a hacer la técnica. Lisa ahora nos va a hacer la técnica italiana. Venga. 20 por 20 sería 400. 5 por 20. 5 por 20. No, es 5 por 20. 5 por 20. A ver. Olvídate de 0. 2 por 5. 100. No. A ver, sí. 10. Le damos un serio y sería 100. Aquí. Ahora. Sí. A ver. Ahora es 20 por 5 otra vez. Qué difícil, ¿no? Sí. Otra vez 100. Y 5 por 5. 25. Ahora son malos. 625. Bien, pues podemos ver aquí cómo uno de los significados de la multiplicación, cuando uno está multiplicando un factor por el otro, lo que estás calculando es el área de un rectángulo. Mírenlo aquí, ¿vale? Por aquí tengo 25, 10, 10 y el 5 y 10 y 10 y el 5. Hacen un total de 25 por 25 y luego le sacamos esto y aplicamos la técnica italiana. Pero hay gente que empieza con la técnica italiana que se puede hacer sin haber trabajado previamente el significado geométrico, ¿no? Bueno, seguimos, chicos, a ver. Bien, perfecto. Ahora vamos a investigar 10 veces el 10, 10 por 10. ¿Cuánto salió? 100. 100. Pórtate bien. Está claro, ¿no? Sí. Pues ahora, hay nada, pon ahí 20 por 20. Presta la tiza ahí con ganas. Pues venga, pónganse de acuerdo. No todo lo hace. ¿Cuánto salió por aquí, chicos? 400. Pónganle el 20 por aquí y el 20 por allí, ¿vale? Vale. Muy bien, 400. Se ve ahí clarito, ¿no? Sí, sí. Y ahora, ¿cuál vamos a investigar? Todo el mundo mira por aquí, a ver si alguno a lo mejor sabe. Apriete la tiza. Nadie toca nada. Primero pensamos y después actuamos, ¿no? Cuando el maestro plantea a alguien, seguida rápidamente ir al material. No, no, no. Primero se piensa, después se actúa. La tiza, señorita. Fuerza. A ver si alguien sabe y no toque regleta. ¿Tú sabes, Lisa? Sí. Dime. 900. Ay, no, pero... No sé, yo no sé. A ver. Sí, me siento bien. A ver. Yo no sé, yo no sé. Yo escucho solo. Es ella la que dijo, ah, no sé. No, es 900 porque añaden un truco al muco. Primero nos olvidamos de los cero y multiplicamos 3 por 3, que son 9. Y ahora digo, los cero, 900. Pues miren, a ver. Compruébenlo, a ver si es verdad. ¿La quiere salvar? Claro, hay gente que puede estar viendo el vídeo y dice, pero yo no tengo este material, yo no tengo este material. Ni yo tampoco lo tenía cuando empecé de maestro y primero no lo tenía porque ni me interesaba. Porque para mí dar clase de matemáticas no era con el material, era yo explicando el libro. Yo explicaba el libro en el pizarrón y los niños copiaban hasta que otras maestras y otros maestros me hicieron ver que lo que yo sabía era reproducir lo que habían hecho conmigo y que nadie se enteraba de nada. No, pero yo lo di todo, yo lo expliqué, sí, tú lo explicaste, pero nadie entiende nada. Entonces, cuando me lo hicieron ver, empezamos a ver cómo hacernos con este material. Se iba consiguiendo dinero, se encargaba, se mandaba a una carpintería, porque estos no son placas, sino de 10 por 10 y grosor un centímetro. El toque fino tamatino, sí, Daniela, el toque fino tamatino. A ver, mil, explícame por qué da mil. 100 y 100, 200, 100 y 100, 400, 100 y 100, 100 y 100, 400, y llevamos 800. ¿Cuántos? Mil? 900. ¿1900? Bueno, bien. Venga, a ver si es verdad. Y 40, 40 por 40, ves por qué, si cada placa de esta mide 100, y aquí estamos también trabajando el área de un cuadrado, estás viendo las potencias, ¿no? Que 40 por 40 es 40 al cuadrado, potencia. Y si yo te doy un cuadrado de área, 1,600 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir el lado? 40, que es lo que hace la raíz cuadrada. No sé si están viendo la importancia de esto, pero aquí el alumno lo descubre, lo ve, lo construye. Esperen que me voy a la cámara. El alumno allí lo construye. Claro, si yo pongo un 40 por 40, yo lo explico en el pizarrón. Chicos, imagínense que es un cuadrado que por aquí mide 40 centímetros y por aquí otros 40. ¿Cuánto es? 1,600, porque 4 por 4. Pero claro, uno aprende a hacer eso, pero no tiene claro lo que es. Vieron la importancia del material. Esto también es 40 al cuadrado. Vale la potencia. Y si yo ahora te digo que tengo un cuadrado. Que sabemos que son 1,600 centímetros cuadrados. ¿Cuánto vale el lado de ese cuadrado? Hombre, eso es la raíz cuadrada de 1,600. ¿Vale? Que ve la relación, que es 40. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. La importancia del material. Y yo sé que hay gente que dice, no, pero yo no tengo ese material. Ni yo tampoco lo tenía cuando empecé. Quien quiera hacer algo encuentra la forma. Y quien no quiera hacer nada se justifica. ¿Vale? Aquí tenemos 400, más otros 400. Son 800. Ahora, ya tenemos 1,200, 1,400, 1,600. La hipótesis de Daniela estaba bien. Muy bien. Bueno, excelente. ¿Qué más se puede trabajar? Pues vamos a seguir viendo. Perdónen, chicos. ¿Qué más puedo trabajar? Pues voy a mostrarte algunas posibilidades de la regleta. Pues mira aquí. Construcciones, diferentes figuras. Van conociendo. Construir puzles. Que a veces los puzles tienen varias soluciones. La descomposición de los números. Muy bien. Descomposición del 8. Todas las formas que puede venir el 8 vestido al colegio. De los distintos números. Fabricamos los números mayores que 10. Empezamos a introducir las operaciones. La multiplicación. Multiplicación. Giro. Giro a la derecha. Si yo giro esto 90 grados a la derecha. ¿Cómo me quedaría? Simetría. Proyecciones del espacio al plano. Si lo miro desde arriba. Vista lateral. Vista frontal. ¿Cómo me quedaría? Bueno. Este es un material muy versátil. Muy potente. Las fracciones. Vamos para trabajar las fracciones, chicos. Áreas. Perímetro. Es un material riquísimo. Aquí. Llevar del espacio al plano. Vista frontal. Trasera. Superior. Inferior. Y vista lateral derecha. O lateral izquierda. Bueno. Ahí está. Recuerden que esta sesión, igual que la anterior, es para transmitir ideas y posibilidades de este material. ¿Qué podemos hacer en cuarto? Pues vamos a ver. Aunque el video que vamos a ver es de segundo de primaria. Un paquete donde yo puedo meter caramelo. Y quiero saber cuántos caramelos de coco puedo meter en este paquete. Venga a hacerlo todo el mundo. Hacerlo. Quiero verlo. Vamos. Venga, dígame, señorita. ¿Ya lo hiciste? Sí. ¿Cuántos caramelos de coco caben en la naranja? Diez. Diez. O sea, que si yo llamo uno a esta, ¿cuántos unos puedo poner en la caja naranja? Diez. Diez uno. Y no somos profesores de regleta, somos profesores que utilizamos las regletas para enseñar a pensar y a razonar, ¿vale? Y por eso es un material que me va desde el infantil hasta la secundaria y el bachillerato. Diez uno. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y nueve. ¿Cuántos unos puedo poner en la caja naranja? Diez. Diez. Muy bien, ahora queremos saber cuántos caramelos de tomate caben en la regleta naranja. Venga. ¿Ya tú lo sabes, Inara? ¿Cuántos? Cabe en cinco. Cabe en cinco. Cuenta, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, si la roja vale uno, ¿cuánto vale la naranja? Cinco. Bien, a ver, señorita de Yanira. Si la roja vale uno, ¿cuánto vale la naranja? Cinco. Y si la blanca vale uno, ¿cuánto vale la naranja? Diez. Ah, bien. Vamos allá. ¿Algo más? Sí. Perfecto. Ahora, en la caja naranja, ¿cuántos caramelos de limón caben? Venga, vamos. Ya. ¿Ya? ¿Cuántos caben? Dos. Dos. Muy bien, cuéntalo. Uno y dos. Y entonces, si yo digo que la amarilla vale uno, ¿cuánto vale la naranja? Dos. A ver, la amarilla vale uno, ¿cuánto vale la naranja? Dos. Si vale uno la blanca, ¿cuánto vale la naranja? Dos. Si vale uno la roja, ¿cuánto? Cinco. Si vale uno la amarilla, ¿cuánto vale la naranja? Cinco. Cinco. Dos. Ah, ¿estás de acuerdo con ella? No. Pues díselo. Importantísimo desde el preescolar enseñar a los niños a decir, yo no estoy de acuerdo contigo. Cuando una persona le dice a otra, yo no estoy de acuerdo contigo, empieza a ser moralmente autónoma. Es dueño de sus propias decisiones. Esas son las ideas de Piaget que muy bien expone Camus, que yo rápidamente me copio. El desarrollo de la autonomía moral. Yo no estoy de acuerdo contigo. Y ahora cuando te explico el por qué empiezo a ser autónomo intelectualmente, con un razonamiento lógico matemático. Yo no estoy de acuerdo contigo porque me cae mal. Eso no es científico. No hay datos lógicos matemáticos. Los argumentos. Dile, amiga, no estoy de acuerdo con usted. Amiga, no estoy de acuerdo contigo. Entonces, cuando esta situación se está dando, se está desarrollando autonomía moral y autonomía intelectual entre los dos. Uno porque provoca, él no estoy de acuerdo. El otro porque escucha. Y luego porque el otro puede que no esté tampoco de acuerdo con lo que escucha del primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Uno. Uno. ¿Y uno? Uno y uno. ¿Cuánto es? Son dos. Entonces el diez son dos. El diez vale dos. Vale. El diez vale dos. Bueno, muy bien. Tenemos esta naranja. Bien, y es importante el material. No somos profesores de regleta. Somos profesores de matemáticas. Y ahora porque me lo vieron. Pero el uno, ¿de qué color es el uno? Pónganlo en el chat. A ver, el uno, ¿de qué color es el uno? ¿De qué color es el uno? Entonces hay gente que no entiende. Blanco, blanco, blanco. Ah, sí. Y entonces, ¿aquí qué pasa? El uno no tiene ningún color. En este caso, en la regleta, salvo que la maestra o el maestro diga lo contrario, vamos a aceptar el uno como la blanca. Y si la blanca es el uno, el dos es la roja. Porque uno y uno es dos. ¿Vale? Pero vamos a utilizar las regletas para pensar. Y hay gente que se queda traspuesta en cuanto ve que el uno no es exclusivamente blanco. ¿Vale? ¿Cuánto vale la naranja? Aquí vale diez. ¿Cuánto vale la naranja? Hombre, aquí vale cinco. Entonces ya estoy... ¿Por qué? Porque esto es uno, 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 uno. ¿Y aquí cuánto vale la naranja? Aquí vale dos. ¿Por qué? Porque es uno y uno. El uno es una cualidad que uno atribuye a ciertos ojenos. Entonces son regletas para hacer pensar, para hacer razonar. Y ahora viene, estamos... El vídeo que están viendo es de quinto, perdón, de segundo de primaria. Pero las ideas que se están trabajando son de quinto, sexto, secundaria. Y vamos a utilizar las regletas para hacer pensar. Bueno, chicos, vamos a seguir. A ver ahora, a ver, a ver. Que la llamo una. Si yo llamo uno a este, ¿cuánto valdrá la amarilla? La puedo llamar una chocolatina. Si eso es... O un euro. Si esa vale un euro, ¿cuánto vale la amarilla? Venga, venga, a ver, a pensar. ¿Quién me lo dice? ¿Tú sabes? Cinco. ¿Cuánto vale la amarilla? ¿Eh? Sí. Bien, no sé. ¿Tú estás de acuerdo con él? No, Ezequiel. No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Desarrollo de la autonomía moral. Explícaselo. Ven y explícaselo aquí. ¿Y quién le enseñó a decir no estoy de acuerdo contigo? Eso se lo enseña la maestra, el maestro desde el preescolar, pero eso se tarda tres días en aprenderlo a los niños. ¿Tú estás de acuerdo con lo que él acaba de decir? No, no, maestra. Pues vete y dice, dile, no estoy de acuerdo contigo. Y explícale el por qué. Y la maestra también, cuando un niño hace algo y no está de acuerdo, se lo dice y le da el razonamiento, ¿ves? No estoy de acuerdo contigo. Y entre los niños también. Desarrollo de la autonomía moral. Eso está mejor explicado en los trabajos de Constance Camino. Todo el mundo atento a Leo. Venga. Bien, lo acaban de ver, porque la relación que hay entre la naranja y la amarilla es la mitad, mitad. Esa es la idea que queremos transmitir. Serían 50 centimos. ¿Quién vale 50 centimos? Ya estás viendo que estamos trabajando también las fracciones de manera implícita, ¿no? Porque un medio de un euro o un medio de 10, en este caso un medio de la regleta naranja. Mira cuánto es un medio de 10, 5. Y si es un euro, un medio de un dólar, un peso, un sol, un lempira, ¿cuánto sería? Ah, un medio, 0.50, punto 50. Muy bien, perfecto. Y ahora otro problema. Si esta vale un euro, ¿cuántos céntimos vale una roja? A ver, venga. ¿Cuántos céntimos vale una roja? Siéntense y pónganse a investigarlo. El maestro es un provocador de conflictos cognitivos. Se ha planteado que si una naranja vale un euro, ¿cuánto valdrá una roja? Y entonces el amigo Leo dice que él sabía. Venga, explíquelo ahí, fuerte. Son 20, ¿por qué? 20, 20. 20 céntimos, 40 céntimos, 60 céntimos, 80 céntimos y 100 céntimos. Muy bien, o sea que una sola de esta, ¿cuánto vale? 20. ¿Alguien lo entendió? Tú, Deyanira, vente para acá. ¿Tú también? Explícame por qué una roja vale 20 céntimos. Siéntate, amigo. Porque 20 y 20, 40. 20 y 20, 40. 40 y 40, 80. Más otros 20, son 100. Muy bien, señorita. Estupendo. Claro, ahora a la naranja le di el valor del 100. Yo le asigno el valor que yo quiera. Y la relación de la naranja con la roja es que es 5. Dos veces o cinco veces el 2 es 10. Pero también cuando yo digo divídanme el 10 en cinco partes es una roja. Y ya estamos hablando de un quinto. Estoy metiendo muchas cosas en pocos espacios. Pero recuerden que yo no estoy explicando fracciones, sino estoy dándole idea a las maestras y padres y madres que están escuchándome de posibilidades que tiene este material. ¿Alguien diste, Aynara? Venga. Porque 20 y 20, 40. 20 y 20, 40. Otro 20 serían 100. Y entonces una roja, ¿cuánto vale? 20. ¿20 qué? Un céntimo. Muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Pues venga, vamos a ver. ¿Y qué más podemos ver? Estamos viendo cosas de segundo de primaria en cuarto, que corresponden a quinto. Bien, vámonos a tercero. La idea de que las regletas es para el cálculo, para hacer el cálculo, ¿no? También es para... Tenemos los triángulos equiláteros. Geometría. Y vamos a ver la relación lado-perímetro. Venga, Tazara. Lado 1, perímetro 3. Lado 2, perímetro 6. 6, ¿qué? Hay que decir. 6 centímetros. Lado 3, 9 centímetros. Lado 4... Perímetro, repita. Perímetro... Perímetro... 7, perímetro, perímetro. Lado 4 centímetros. Venga, 20. Lado 1, 10 centímetros. Ahora, construyanme triángulos isósceles. Venga, vamos. Triángulos escalenos. Oye, construyanme un triángulo que tenga 16 centímetros de perímetro y no sea equilátero. O que sea equilátero. Estoy haciendo pensar. Miren, a ver. Constrúyanme un triángulo que tenga de perímetro 20 con las regletas. Algunas de las propuestas que yo estoy haciendo igual no tienen solución o igual sí. Perímetro 20, triángulo. Y venga, a ver. A pensar y a investigar. Bueno, pues no nos olvidemos de la importancia de las regletas. Para la geometría. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más podemos ver? Pues ahora, claro, Toni, que estamos en pandemia. ¿Cómo voy a trabajar con las regletas ahora en pandemia? Pues mira. Este es el maestro Julio Ara. Que está trabajando desde Tabasco. Maestro Aoa de Tabasco. Y lo está haciendo. No ha visto nunca a sus alumnos, sino por la computadora. El que quiere, encuentra la forma. Y el que no quiere, pues, claro, yo sé. Después hay algunos. Esperen que acabo. Hay algunos. Dice, Toni, me contaba el otro día una amiga peruana. Dice, es que nosotros solo podemos comunicarnos con los papás por el WhatsApp. Y no todos tienen WhatsApp, pues, se adapta uno a lo que tenga, ¿vale? Pues a lo mejor no se puede hacer mucho. Pues se hace lo que se pueda. Muy bien. Seguimos viendo más ideas para trabajar. Perdón un momentito, que me fui de aquí. Mi Dios. Vamos a ver más ideas de la... Para trabajar con las regletas. Estas fotos son del amigo Marcos Marrero. Bueno, aquí tenemos para trabajar el volumen, porque un centímetro cúbico aquí, lo ven ahí, es el volumen. Es el volumen de un centímetro cúbico de un mililitro. Es lo mismo. Un centímetro cúbico, un mililitro son equivalentes. Mira, cinco mililitros. Ahora las regletas se convirtieron en vasos. Vaya hombre. Mira, diez mililitros, diez centímetros cúbicos. Mira, por lo tanto, ahora también las regletas estas se han convertido en vasos. Veren, capacidad. Pues ahí está. Ahora, miramos aquí y ya tiene, estamos hablando de volumen. Estos no son sino fotocopias cuadriculadas en cartulina. Y esto está después recortado y pegado por mí. O sea, que esto no es ningún material del otro mundo. Y si vemos, aquí lo voy a sacar. Mira, ves, esto ahora es un centímetro cúbico. Ah, pero ese no es blanco. Ya te dije que el color no tiene nada que ver. Vale. Bien, es verdad que salvo que yo diga lo contrario. Esto está preparado pues para que la blanca, si yo lo llamo uno, entonces este es dos y este es tres. Vale. Pero si yo llamo. Uy, perdón. Bueno, si yo llamo uno a la roja, ¿cuánto vale la amarilla? Dice dos y medio, Tony, dos y medio. Es las relaciones lo que vamos a estudiar. Bueno, pues aquí tienen un centímetro cúbico, un mililitro. Aquí lo tienen. Un material exquisito. No nos quedemos solos, aunque es para el cálculo. Bueno, seguimos, compañeros. Déjenme que recupero los vídeos. Ok, me voy para detrás. Y nos vamos al segundo de primaria. ¿Qué podemos hacer en segundo de primaria? Pues muchas cosas. Vamos a ver algunas. Segundo de primaria, empezando a estudiar las tablas de multiplicar. Bueno, y ya sabemos la del cuatro, la del dos. Estos chicos se saben ya un montón de tablas. Y hoy hemos empezado a construir la tabla del tres. Venga, empiecen, amigos, a decirla. Tres veces el uno, tres. Tres veces el dos, seis. Tres veces el tres, nueve. Tres veces el cuatro, doce. Tres veces el cinco, quince. Tres veces el seis, diez y ocho. Tres veces el siete, veintiuno. Tres veces el ocho. Veinticuatro. Tres veces el nueve. Veintisiete. Tres veces el diez, treinta. Tres veces el once, treinta y seis. Tres veces el doce, treinta y seis. Muy bien. Ahora voy a escribir yo en la mesa para que vea. Acabo de escribir en la mesa. Oye, el que vuelva a escribir en la mesa se va a enterar. En la mesa no se escribe. ¿Quién escribió en la mesa? ¿Quién escribió en la mesa? ¿Eh? Si yo me sé la tabla del tres, me sé la del treinta. ¿Tú te sabes la del treinta, Diego? A ver, venga, empieza. Y aquí no solo nos estamos aprendiendo la tabla del treinta, sino los múltiplos del treinta. ¿Vale? Solina. Esto es treinta. Esto es sesenta. Esto es noventa. Esto es ciento veinte. Esto es ciento cincuenta. Esto es ciento ochenta. Esto es doscientos diez. Esto es doscientos cuarenta. Esto es doscientos setenta. Esto es trescientos. Esto es trescientos treinta y tres. Esto es trescientos sesenta. Muy bien. Y si yo me sé, voy a escribirlo, espérase. Ya hemos puesto la tabla. Si yo me sé la del treinta, me sé la del treinta. Y Fernando dice que ya él se sabe la tabla del trescientos. Fernando, ¿de verdad? A ver, mírame. ¿En serio? ¿De verdad, de verdad? Venga, la carga. Este es trescientos, este es seiscientos, este es novecientos, este es mil doscientos, este es mil quinientos, este es mil ochocientos, este es dos mil diez, dos mil cien, este es dos mil cuatrocientos, este es dos mil setecientos, este es tres mil, este es tres mil trescientos, este es tres mil seiscientos. Muy bien. Y ya les he dicho que la mesa no se escribe. Muy bien chicos, excelente Felicidades Pues tenemos material exquisito Para construir las tablas Bien, estamos con la tabla del 4 Y ahora nos la estamos memorizando Ahí con la calculadora La calculadora es una herramienta magnífica Para Para desarrollar El cálculo mental Y fíjense Ahora hablando con mis amigos hispanohamericanos Hay algunos países que dicen que la tienen Prohibida, pues los que hicieron Ese currículum deberían de Revisarse un poco el cerebro Porque vamos a prohibir la calculadora ¿Cómo vamos a prohibir la calculadora? Es que nos iríamos A esta situación Tan terrible Esperen un momentito que me voy para detrás Ya me volví a escapar Nos iríamos A esta situación Porque aquí si todo el mundo lo entiende Mira Ahora ya están Los quirófanos ¿Verdad? De última generación Cirugía 4.0 Que esta revista La compré Hace dos años Que igual ya Pues están los La cirugía 5.0 Y entonces aquí si lo tenemos Claro Porque Yo que les estoy hablando Y todos ustedes que me están escuchando Tarde o temprano Unos antes Otros después Vamos a acabar En un hospital Y ahí Si que lo tenemos Claro ¿Qué medicina quieres que te hagan? La del siglo Diecinueve O la del siglo XX Y llegó la cirugía Mínimamente invasiva Antes te rajaban de arriba abajo Te abrían ahí Y a ver qué se podía hacer Y ahora apenas te hacen un agujerito Y meten los catéteres Y el doctor La doctora solo mira para la computadora Mírenlo aquí Cirugía toda robotizada Le están haciendo a este señor aquí Una operación en el cerebro Imagínate Todo robotizado Cirugía de mínima invasión Pero mira Aquí estos doctores De finales de los 80 A principios de los 90 Te operaban también Con todas estas arcas de tijeras Que ya las tiraron a la basura Porque eso ya no es útil Se quedaron con alguna Para cortar alguna casita O algo Pero Y mira esto Estos maestros Estos doctores del siglo XIX Que trataban de curarte Y ayudarte ¿Vale? Pero dentro de lo que sabían Pues utilizaban sus herramientas Mira, mira, mira Y entonces Si tú tienes un problema de salud O un hijo tuyo ¿Cómo quieres que te lo hagan? ¿Con el serrucho? ¿O la cirugía de la mínima invasión? ¡Buf! Ahí sí que lo tenemos todo claro Sin embargo El sistema escolar Sigue pidiendo A los chicos O los sigue formando Para el siglo XIX Pero luego la medicina Ninguna maestra Ninguna mamá Ningún papá Ningún profesor Quiere la medicina Del siglo XIX Pero la escuela Sigue preparando En el ámbito lógico-matemático Para el siglo XIX Bueno chicos Vamos a ver Perdón Bien Estamos con la tabla del 4 Y ahora no Vamos a prohibir la calculadora Otra cosa es Cómo se usa la calculadora Estamos memorizando Ahí con la calculadora En el 2 Señorita Hasta donde está 16 20 24 Vale 24 ¿Sabe seguir señor? 24 28 32 36 40 44 48 52 56 Ah 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 4 Venga Mírame 4 8 12 16 Muy bien Muy bien 40 44 48 Se está estudiando la tabla Con la calculadora Qué cosa más loca Muy bien Lucy Bueno Así me gusta Muy bien Campeones Vamos a ver Estamos aquí Trabajando la construcción De la tabla del 4 Tabla de multiplicar del 4 ¿Ya se la tienen memorizada Y aprendida? Sí Bien Vamos a ver Hemos construido aquí La tabla del 4 Bueno La idea está Como antes Que tiene 5 4 mil 4 mil 440 400 Muy bien Excelente Bueno aquí tenemos En segundo de primaria Una invitada Y aquí está Supervega Que ella venía A trabajar Las matemáticas A segundo de primaria ¿Y por qué viene A segundo de primaria Y no a primero? Viene a segundo Porque el grupo de segundo Era un grupo Que ya ella conocía De años anteriores Y estaba bien adaptado Se habló con la niña Si quería venir a trabajar Las matemáticas A segundo de primaria Y si quería Los papás Claro También se les habló A los papás Y la niña dijo Que sí Que estaba encantada Entonces venía Varias horas A trabajar Las matemáticas Ella está en preescolar Con los de segundo De primaria Y se adaptaba Perfectamente Señorita ¿En qué curso está usted? En cinco y cuatro años Que tiene cinco y cuatro Ponte de acuerdo ¿Cuántos tiene? Cinco Ah, venga Vamos a ver Cuatro veces el seis ¿Cuánto es seis y seis? Doce ¿Y seis y seis? Doce Y sería Doce aquí Y doce aquí ¿Cuánto sería en total? Venga, agarrando y explicándolo Diez y diez Veinte Dos y dos Cuatro En total Veinticuatro Muy bien Y ahora espere Que le vamos a preguntar Cuatro veces el siete ¿Cuánto es siete y siete? Catorce ¿Y otro siete y siete? Catorce Espere un momentito Le voy a poner aquí Muy bien, amigo Gracias Catorce Y fíjense que lo que me está haciendo La niña de tercero Es la tabla de multiplicar del cuatro Cuatro veces el seis Cuatro veces el siete No lo estás viendo Veces Tiren el por a la basura Nunca más se dice cuatro por cinco ¿Qué es eso de cuatro por cinco? Cuatro veces el cinco Pero ahora me lo vas a decir sin tocar Puedes señalar con el dedo Diez y diez Veinte Cuatro y cuatro Ocho En total Veintiocho Entonces, ¿cuánto es cuatro veces el siete? Veintiocho Muy bien Y a ver si te acuerdas de este Cuatro veces el seis Cuatro veces el seis Y el diez Veinte Dos y dos Cuatro En total Veinticuatro Y ven que ya está apareciendo la primera dosis de cálculo mental Porque la niña ya no necesita manipular la regleta para hacer ese cálculo Por supuesto que vamos a seguir utilizando la regleta para otros con más dificultades Pero el cuatro veces el seis Y ya sabe Seis, seis, doce Le agarra los diez Veinte Y dos y dos Cuatro Veinticuatro Y explique eso una maestra en el pizarrón Sin utilizar concretamente las regletas Porque las regletas es que es un material tan versátil, tan potente, tan poderoso Que no hay ningún otro que tenga tanto potencial Porque este va desde el preescolar hasta el bachillerato Hay muchos materiales, tan gran, geoplanos Hay muchísimos cubos Y los vamos a utilizar Pero como este de la regleta hay pocos, según yo Porque es muy potente Prácticamente con la regleta podríamos trabajar todos los conceptos del preescolar hasta la secundaria No va a ser el único que vamos a utilizar, ¿vale? Muy bien, señorita, muy bien Ya con el maestro Jorge en clase La van a ir construyendo primero de esta forma Y ya luego con la propiedad conmutativa Esto se ve borroso Muy bien Pues chicos, los felicito a todos Muy bien Estupendo Y miren lo que hace la regleta Por ejemplo, este niño que vamos a ver, segundo de primaria Uno de mis últimos alumnos Romén Lo vamos a ver Pero fíjense que ya él tiene las regletas en su cerebro Que es No que el niño tenga que ir ahora por Lima O por Tegucigalpa Con la caja regleta de bajo el brazo Para hacer sus cálculos Vamos a utilizar la regleta Para poner ideas matemáticas en los cerebros ¿Vale? No que el niño tenga que llevar la caja regleta a todos lados Y miren aquí Y este niño va a escribir Porque yo se lo pido Pero él no necesitaría escribir Bien, vamos a ver Niño En segundo de primaria Pinto dos y pongo uno Se llama el juego de este de Marco Marrero Esta actividad María Y aquí hay un número ladrón escondido Y tenemos aquí un detective El señor Romén Venga, guapetón A ver qué número está escondido ahí Yo pinto El cuatro Y el uno Y pongo un cinco Yo pito el cinco Y el cinco Y pongo un diez Estupendo Vamos a seguir buscando a ver si Yo pito un ocho Y un dos Y pongo un diez Estupendo Yo pito Un dos Y otro dos Y pongo un cuatro Yo quito un tres Y un siete Y pongo un diez Yo quito un cuatro Y un diez Y pongo catorce Yo quito un diez Y otro diez Y pondría un veinte Yo quito un treinta y cuatro Chicos, palabras mágicas Venga Estupendo Maravilloso Y fantástico Bueno, excelente Muy bien ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a ver Estamos en segundo Vamos a ver La composición Escrita Composición escrita Y estos trabajos Son de primero De primaria Pues como nosotros También somos maestros Y trabajamos la lengua Pues venga Vamos a hacer descripciones Los colores De la regleta Son blanco Rojo Verde Rosado Y estamos en primero El uno Es de color blanco El dos Estos son algoritmos De lengua Muy bien Excelente Y aquí vamos a empezar A hacer ampliaciones A ver El uno Es de color blanco Luego empezaremos Pues Blanco Como la leche Rojo Como un tomate Verde Flojo Como un limón Bueno Y ahí Iríamos Regletas Y lengua Regletas Y la lengua El que quiere ver Lo ve Y quien no quiere ver No lo verá Aquí vemos ya Un pequeño texto La regleta blanca Es la más pequeña Y la naranja Es la más grande Chicos Miren para la regleta Y escríbanme Cosas de ella Dos regletas Valen cuatro Tony Tiene dos regletas Amarillas Que valen diez En la maleta De Santiago Hay una regleta Naranja Tatiana Tiene una regleta En la mano De color azul Bueno Bien Chicos Excelente Estoy contento Además Las letras Están haciendo Muy bonitas Excelente Vamos a ver También La enumeración Sacamos La idea De estos libros Porque claro Uno dice Es que los niños No saben redactar Es verdad Y quién les enseñó Dice nadie Ah pues por eso No saben redactar Y cuánto se tarda A una persona En enseñar a redactar Porque yo era ya maestro Y a mí nadie Me enseñó nunca a redactar Tuve que aprender Igual todavía Tampoco sé mucho Pero Me defendí lo que pude Se tarda Años Y la gente dice No ya yo di la narración Ya tú la diste Yo la di Tú la diste Él la dio Todos los dimos Nadie se enteró No es dar Es que Para dominar La técnica De la composición Escrita Por ejemplo La enumeración Eso hay que hacer Prácticas Y prácticas Y muchas prácticas No no Y un cuento Yo ya di el cuento El mes pasado El mes pasado Es que el cuento Se tardaba Para empezar un año Solo trabajando cuentos Y la gente Están los escritores Años y años Para hacer los libros Y uno quiere Que los niños Aprendan a escribir Así de Se queden con esas cuestiones En 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 dos segundos Imposible Venga Composición escrita Estamos en primero de primaria Pues venga La descripción Perfecto Chicos Muy bien Si me gusta Lo están haciendo bien Estos son los primeros Escritos De este grupo De De primero De primaria A mí me da igual Si va torcido Hacia abajo Ya Ya lo hará Más derechito ¿Vale? Y Escribe en blanco En blanco En una línea Dos líneas Cuadrón pequeño Cuadrón grande En todos lados Se escribe ¿Vale? Y ya lo irá enderezando Es que si él supiera Escribir bien No haría falta Que ni ir a la escuela ¿Vale? Pero es que Borra Borra Ponlo en línea Ponlo en línea Que borres ahí Borra ahí Entonces uno Lo que está haciendo Metiendo una ansiedad Que a uno Lo que le dan ganas De no escribir nada Porque no sabemos uno Si va a estar más pendiente A caerse No te salgas del cuadrado No te salgas del cuadrado Pero qué más da Si te sales del cuadrado Bien es verdad Que no me diga Que no me diga No pero cuando vas conduciendo No te sabes de tu día Pues claro que no Pues si no Te puedes matar Y matar a alguien ¿Vale? Bueno chicos Excelente Vamos allá Vamos a ver La enumeración Segunda parte A ver cómo va esto Pues bien Aquí ya Vamos ampliando Dice Ay pero ya No habías trabajado Las regletas Sí pero ahora Hacemos ampliación Es que hay que repetir Muchas veces Las mismas cosas Para que queden Interiorizadas Las regletas Son para jugar Las regletas Son para hacer Modelos Las regletas Son para hacer Sumas dobles Las regletas Sirven para la venta Aquí Aquí que le faltó Una S Ya no No estemos Tan pendientes De eso Y miren Que se escribe Con Con bolígrafos Los Los lápices O con pluma En México Virome En la Argentina Los Los lápices A la basura Los niños Están El 30% De su escolaridad Borrando Y borrando Y borrando Y no construyendo Y eso no puede ser Bueno chicos No sé si este Me quedó el otro día Pero lo vamos a ver La propiedad Conmutativa Por si acaso Bien ¿Cuánto tengo en la mano Lucy? 6 ¿Y qué suma Estás viendo? 5 y 1 ¿Y? Y por la propiedad Conmutativa De la suma 1 y 5 Son 6 Venga A ver Aquí ¿Qué suma Estamos viendo aquí Leandro? 6 Pues dime 2 y 4 Y por la propiedad Conmutativa De la suma 4 y 2 Muy bien A ver este 4 y 2 Los felicito a todos Muy bien Importante La propiedad Conmutativa Bueno bien Estamos en segundo Y estamos repasando La propiedad Conmutativa De la suma Que la aprendimos El otro día La habíamos descubierto Y después No la aprendimos Lucy ¿Te acuerdas Cuando hacías El caperucito? Pues venga Empezamos ¿Quién quiere arrancar? Venga Usted señorita 9 y 3 Son 12 Y por la propiedad Conmutativa De la suma 3 y 9 Son 12 Muy bien Venga señor Fernando 2 y 7 Son 9 Y por la propiedad Conmutativa De la suma 2 y 7 Son 9 Bueno pues Quédense Que es un material Maravilloso Para que los niños Descubran La propiedad Conmutativa De la suma Bueno Vámonos A primero De primaria Las sumas dobles Sergio Ya tú te la sabes Las sumas dobles Sergio Cuéntenos Díganos las sumas dobles Venga Voz alta Vete tocando ahí 1 más 1 2 2 más 2 4 3 más 3 6 4 más 4 5 más 5 10 6 más 6 Despacito Despacito 6 más 6 más 6 12 Espérate que te lo subo Venga 8 más 8 16 10 9 más 9 18 10 más 10 20 Mira a ver Y este que te faltó El 7 más 7 Mira para aquí 7 más 7 14 Y el 10 más 10 Y el 10 más 10 20 Eres Ser valiente Serio Ven para acá Muy bien Te felicitamos todos María José Yo y todos los chicos Felicidades Porque lo estuve Praticando Muy bien Lo dice más claro Porque todo lo que hace Una maestra Un maestro Para que debo el resultado Debe llevar Tres Tres acciones La primera Practicar La segunda Practicar Y la tercera Practicar Ahora cuidado Tenemos que tener cuidado Con lo que se practica Porque La suma esa De toda la vida Coloca unidad con unidad Eso es la basura ¿Vale? Y para dividirse Paro dos Si nadie hace eso En ningún sitio En ningún sitio Solo en la escuela Por reminiscencia Del pasado Y algunos se ponen así Medio raros En la silla Pero ¿Por qué no pides La medicina Luego del siglo XIX Cuando vas tú al hospital? Ah, ahí porque quieres La última tecnología Venga, vamos Estamos en primero Trabajando Con el 600 Ok, amigo Venga Ahora, Javi Hable alto y fuerte Venga Veo, veo Un 10 En un 5 Un 1 Y un 4 Veo, veo El invisible En un 50 Un 10 Y un 40 En total 100 Veo, veo El super invisible En un 500 Un 100 Y un 400 En total 1000 Muy bien Y ahora Super invisible Vamos a ver Estamos ahora Investigando La descomposición Del número 5 Muy bien Vamos Descomposición Del número 5 3 4 más 1 5 3 más 2 Y hay que dominar La descomposición Del número 5 Del número 4 Del número 3 Porque si yo domino La descomposición Del número 5 Me ayuda La del 50 Y a la del 500 Muy bien Date la vuelta Y yo dije Que si te sabe La descomposición Del 5 Esto nos ayuda A sabernos La del 50 ¿Cómo sería La del 50? 30 más 10 30 más 10 30 más 20 Y también me ayudaría A saberme La del 500 400 más 100 300 más 200 Muy bien Caballero Adiós Ay Tony Ya me diste Ahora se lo digo A mi madre Muy bien Excelente La regleta Debemos dominar La descomposición De los 10 primeros números Mira aquí 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Esto hay que dominarlo Porque es la base Para todos los cálculos posteriores Veamos A ver señor Leandro Dígame Las cosas que hace La regleta En la mente de Leandro Primero de primaria Que esto no es cálculo De primero de primaria Pero cuál es el problema Ninguno Sí Descompongo el 202 Pongo 195 aquí Ahora Para llevar el 202 Me faltaría un 5 Yo tengo 200 Para llevar el 202 Me falta un 2 Dígame Dígame 195 Y me queda Y 5 2 7 ¿Y usted en qué curso está? De primero ¿De bachillerato? No De primaria Ah Bien Bien Lo que estamos viendo ahí Es la resta Pensando Muy bien Vamos a ver La libreta de matemáticas Los niños En primero de primaria Una libreta de matemáticas Y que vamos a ver Algunas cositas Que van a ir haciendo Bien La escalera Hasta el 10 Y después hasta el 20 Muy bien Y no es importante Mira Pero es que aquí se salió Por fuera Da igual Eso no es importante La importancia Es el concepto Dale colorcito Ya No Pero para pintar Con precisión Eso es en otras clases No puede hacer uno Todo a la vez Muy bien Excelente Un niño Un niño me dijo Dice Tony ¿Por qué no escribimos aquí Los números con su color? Le digo Ah Vale ¿Y por qué estos todos son naranjas? Porque Todo eso son 10 Todo eso son 10 Vale Esto fue una idea De un niño de primero Le digo Pues me gusta tu idea Pues vamos a ponerla en práctica Muy bien Problemas Como aquí está la lengua La lengua y la matemática Saber leer esto Saber decodificar Y con bolígrafos Si uno comete un despiste Le pone un corchete Y lo hace bien al lado ¿Vale? Porque están empezando a escribir Ya cuando lo dominen El número de despiste disminuye Y fíjense que esto es más limpio Que a veces estar borrando Y prohibido tinta blanca De esa para borrar También está prohibido Muy bien Excelente Me gustan los trabajos Que están haciendo Muy bien La representación gráfica ¿Cuál es el postre De esta semana En el comedor? A ver O durante este mes ¿Cuántos comieron fruta? ¿Cuántos comieron yogur Quesadilla? Otra de las aplicaciones De la regleta Mírenlo aquí Representación gráfica Lenguaje simbólico Lenguaje simbólico De composición Y fíjense que se escribe Más limpio Con bolígrafo Con pluma Vale Bueno Vemos los trabajos De María María es una maestra gallega Cuando yo iba a dar Los cursos a Galicia Pues Hicimos mucha amistad María Que estén muy bien Y son algunos De sus trabajos Con sus alumnos La resolución Del problema Empezamos a Muy bien Excelente Bueno pues Vámonos A preescolar Y las regletas En preescolar ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos hacer Con las regletas En preescolar? Bueno pues Vamos a ver Pues empecemos Con Con situaciones Como esta La descomposición Del 9 Caterin Caterin Dinos Tu descomposición Numérica Por Número Aluna Del maestro Carlos Ballina De Tabasco ¿Qué podemos saber? 9 7 Más 2 Igual Igual A 9 3 Más 4 4 Más 2 Igual A 9 7 Más 2 Igual A 9 Amarillo Por Número 5 Más 4 Igual A 9 Excelente Muy bien ¿Qué más podemos trabajar en preescolar? Estamos solo viendo algunas cosas Pues vamos a ver La suma doble Que eso es fundamental Trabajarla Pues vamos allá chicos La suma doble Constanza Ahora tú A ver 4 Tienes que irlo hablando Preparada Listo Ya 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 Hay que decirlo Hay que decirlo 8 8 3 3 6 5 5 10 Yo Pero hay que pegarlo Hay que dejarlo pegadito Si no, no vale Vamos a empezar otra vez Constanza Preparado Atención señoras y señores Va a empezar el rally De la suma doble ¡Fuego! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 Bien Fíjense Constanza Camilo dice aquí Que cuando uno le dice a la niña Yo no le podía haber dicho mal Te equivocaste Dice que todas esas cosas hay que retirarle Igual que el bien Muy bien Simplemente con decirle No estoy de acuerdo Vean como la niña Constanza Revisa su razonamiento Y la gran mayoría de las niñas y de los niños Encuentra su propio despiste No es error ¿Vale? Su propio despiste Y ese conocimiento que uno descubre por sí mismo Es más sólido Que el que le podamos transmitir los adultos ¿Vale? Muy bien Constanza A ver 2 más 2 4 3 más 3 6 4 más 4 8 5 más 5 10 ¡Ven! 15 segundos Me ganaste ¡Qué bien! ¡Atención! La suma doble ¿Por qué es tan importante la suma doble? Porque ahí tenemos el doble Ya rápidamente con los problemas Rápidamente con los problemas Si yo tengo 5 caramelos Y Lupita tiene el doble ¿Cuántos caramelos tiene Lupita? Y el niño que se sabe La suma doble se sabe la mitad ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí ahora con esta niña? Venga La mitad del 8 es el 4 La mitad del 6 es el 3 La mitad del 4 es el 2 La mitad del 2 es el 1 Muy bien Vamos a ver Yo tengo 10 pesos Y Rocío la mitad ¿Cuánto tiene ella? 2 Ella, ella sola Tú no piensas Levanta la mano pero no lo digas Venga Venga, mira para ahí y piensa 5 ¿Eh? ¿Quién te lo dijo? Nadie Vamos a ver Yo tengo 8 Y ella, la mitad ¿Cuántos tiene? 5 Señorita, cállese 4 Muy bien Muy bien Yo tengo 6 caramelos Y ananqué la mitad 3 Muchachos Bueno, muy bien chicos Vega, ya tú te sabes la suma doble Porque una vez investigada Debemos saber lo que Señorita Vega Dice que ya usted se sabe la suma doble Venga, empieza Debemos aprendernos la de memoria Una vez que se sabe Para que se usa Porque yo te digo ¿Cuánto es 4 más 4? Puedes sacar los dedos Y dice 1, 2, 3, 4, 7, 8 Tú me has contestado Yo te hice un interrogante Y tú me contestas Pero Tú imagínate 4 más 4 Y si te digo 17 más 17 ¿Qué hace? Te pone a contarte los dedos del pie también Y los de tu amiga 1 más 1 2 2 más 2 4 3 más 3 6 4 más 4 8 5 más 5 10 6 más 6 12 7 más 7 14 8 8 más 8 16 9 más 9 18 Y 10 más 10 20 ¿Y te sabes 11 más 11? 11 más 11 22 Oye ¿Y tú te tragaste una calculadora La muchacha? Mi madre ¿Cuántos sueños tienes tú? 4 4 4 Madre Qué grande eres Venga Te felicitamos Homayra Silvia y yo te felicitamos Muy bien ¿Se dice así? Felicitamos Te felicitamos Ay, ¿qué le dije yo? Te felicito Te felicito Te felicitamos Te felicitamos ¿Cómo es? Te felicitamos Bueno, muy bien Miramos aquí a estos niños También cómo trabajan La profina Conmutatica El que? De la maestra Nayarit Que esto no le llegó solo a la mente a la niña Es trabajo de las maestras en sesiones anteriores Y entonces cuando en un momento les da Dice, venga, vamos a dedicar un ratito a trabajo libre Pues, ¿qué estás haciendo tú? Dice, yo la propiedad conmutativa Escuchemos ¿El qué? ¿Estás haciendo? Yo estoy haciendo una propiedad ¿El qué? ¿El qué? Una propiedad conmutativa Habla más alto A ver, enséñame esas propiedad conmutativas A ver Venga Búscame una, a ver Dime cómo es Dos más ocho igual a diez Ocho más dos igual a diez Ay, qué bien ¿Buscas otra? Sí Venga, a ver Propiedad conmutativa Vamos a ver la maestra Yasmina Del colegio Isaac de Vega Esto yo lo había visto Vamos a ver qué número sale Lo había visto en primero de primaria Pero nunca lo había visto en preescolar Primero de primaria Ya el curso avanzado A ver Nuestra ruleta ¿Cuál salió? ¿Cuál salió? Pues venga A ver, enséñame el siete ¿Cómo se puede formar el siete? Pues bueno Ustedes saben que los niños Pues van siempre a lo más Rápidamente Pues van a coger la regleta negra Eh, pero ahí es donde está la función de la maestra A ver Eh, fórmenme el siete Pero no pueden utilizar una regleta negra Ah, es hacer pensar Para eso nos pagan a nosotros Es el desafío A pensar No estoy de acuerdo Por aquí ¿Dónde está el siete? Bien ¿Dónde está el siete? Bien Perfecto ¿Acá hay muy tus siete? Perfecto A ver por aquí ¿Quién me sabe enseñar otros siete Que no sea con la regleta negra? Yo A ver ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Por qué? Cuatro y cuatro son las Y menos uno Son siete Estupendo Esa estrategia Vamos a ver qué número sale nuestra Lo voy a poner otra vez Esa estrategia es muy difícil Yo la había Porque utiliza el niño un doble menos uno También está el doble más uno Tres y tres Seis Y uno más siete Y yo esta no la había visto nunca en preescolar Y eso se hace Independientemente de que la maestra es muy buena Profesional Independientemente de que el niño pues Este muy maduro y sea muy inteligente Es el material No porque la maestra lo explicó en el pizarrón Lo vuelvo a poner otra vez La ruleta Luchamos al final solo Ya A ver ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Por qué? Cuatro y cuatro son las Y menos uno Son siete Estupendo Bueno, muy bien ¿Y qué más podemos hacer con la regleta? Pues muchísimas cosas Vamos a ver Trabajo de la maestra De infantil Celsa De Santa Cruz de la Palma Cuando yo iba a dar los cursos allí Espera, quitamos aquí Y Ella pues me entregaba Algunos de los trabajos de sus alumnos Miren qué interesante Trabajo de infantil Trabajo de infantil Y miren, miren cómo escriben Con rotulador No están borrando Con problemas Porque como ya se Introducían también un poquito A la lectura y a la escritura Muy bien Excelente Vemos también los trabajos de Maestras de preescolar Del Colegio Ancite de Gran Canaria Excelente Dice No, pero no son todas iguales Que da igual, hombre Eso da igual Es transmitir ideas Y esta es la fase gráfica La ven clarísima aquí La fase gráfica Muy bien Y esta es la fase simbólica El garabato Para que se dé un buen aprendizaje Manipulativo Gráfico Simbólico Muy bien, chicos Excelente Lo facilito a todos Muy bien Bueno, vamos a ver Qué más tenemos por aquí Bien Y hay compañeros Que me pueden estar viendo Y dicen No, claro, Doni Es que tú no conoces La realidad de mi país De Perú De Nicaragua De Ecuador Pues no No conozco toda la realidad Pero sí conozco alguna Yo he estado en Bolivia En cinco ocasiones Y efectivamente Y las maestras Al principio No tenían suficiente material Cuando eso Yo colaboraba Con la ONGS Be Children Pero Las maestras también Cuando veían Se ponían de acuerdo Con los papás Reunían dinero Hacían rifas Y compraban Su regleta Y esta foto Este vídeo Que vamos a ver También Porque a veces Nos quejamos De que yo tengo Muchos alumnos Miren los alumnos Que tenía esta maestra En su clase Que apenas Se podían ni mover Ahí Hice esto de primaria Y ella trabajaba Tenía creo que Dos o tres cajas De regletas Y ella trabajaba Con ella El que quiere Pues esto es De Bolivia Cochabamba Si alguien conoce A la maestra Leni Porque yo sé Que hay gente De Bolivia Por aquí Pues le mando Un saludo De mi parte La maestra Leni ¿Tiene la cantidad De alumnos Que hay ahí Y ella Tiene Tiene Excelente Si alguien conoce A la maestra Leni Le da saludos De mi parte Bien Aquí Un uso No correcto De las regletas Porque hay gente Dice No Yo he visto vídeos En internet Pero hay vídeos Que son De preparar Para el siglo XIX Vamos a ver uno Por ejemplo En este vídeo Vamos a ver Cómo sumar Llevándonos cifras Con las regletas Matemáticas En primer lugar Cuando hacemos Una suma Y nos llevamos Alguna cifra Es porque La suma Que hemos hecho Se pasa De la decena Si se pasa De sucesivamente El siete Que nos da dieciséis Así que abajo Ponemos un uno Un seis Y nos llevaríamos Una Una en la siguiente Suma Es decir Uno más cero Más uno Esta profesora Que le echa Mucha ilusión Mucha gana Lo que está enseñando Es el algoritmo Tradicional Que nosotros No lo compartimos Atrofia el cerebro A la persona Sería igual a dos Luego diecisiete Más nueve Es igual a veintiséis Bien ¿Cómo hacemos esto Con las regletas? Bueno Pues en primer lugar Tenemos que reescribir Los números Los sumandos Que queremos hacer Con las regletas matemáticas El uno Lo vamos a ir haciendo Cifra por cifra El uno Pues ponemos La regleta unidad Es decir La blanca En ese lugar El siete Bueno pues el siete Es la regleta negra Así que vamos a coger Una de las regletas negras Y las ponemos A continuación De la regleta unidad Y el nueve Es la regleta azul oscura Así que tomamos Una regleta azul Y la ponemos debajo Justo debajo Del siete Esto es Bueno Lo que queremos sumar Y Vamos a ver Cómo lo hacemos Y para Comprar Vemos la amarilla Que es la del cinco Todavía es pequeña No es suficientemente Grande como para cumplir Para completar Toda la suma Así que Poner Quiere decir Que es el número diez Si tuviste El siguiente La Pues ahí Lo que estamos viendo Es un mal uso De las regletas Dice el diecisiete Diecisiete Lo pone así Más el nueve Y esto es una mentira Porque eso no es cierto Lo que está ahí Esto si es diecisiete Todos juntos Nueve y uno es diez Esto es un diez Y esto es un siete Esto es diecisiete Lo de arriba Entonces empezamos A enseñar más Diecisiete Es esto Más nueve Y ahora cuánto es el total Hombre pues yo Vamos a ver Pues yo creo que este siete Lo puedo descomponer En un seis Y en un uno En un seis Y en un uno Ya tengo otros siete Ahora tengo diez Diez y diez veinte Y un seis Veintiséis Y lo escribimos así Entonces lo que acabamos de ver Es un mal uso De la regleta El veintiséis Se escribe de esta manera Lo que ocurre Que también se puede poner De esta Para no tener que escribir Y tanto De acuerdo Acabamos de ver Un mal uso De las regletas Bueno ¿Qué más Podemos mostrar Por aquí? Ya estamos Vamos a ver De un colegio O a o Al colegio Virgen del Mar Cómo trabaja Por ejemplo Un material vertical Las regletas Desde primaria Hasta secundaria Vamos a ver Resolviendo ecuaciones De segundo grado Colegio Virgen del Mar Bien Tenerife Juego libre Preescolar Después lo van introduciendo A la descomposición De los números Estamos en preescolar ¿Cómo estás? Color rojo Este más cuatro Se hace veinticuatro Uno más uno Se hace dos Y cinco más cinco Se hace diez Cuenta más seis Se hace cincuenta y seis Muy bien Muy bien Distintos algoritmos Aquí tenemos ¿Tú serías capaz De decirlo? La longitud Largo Ancho Solución de problema Y seiscientos algoritmos Y una Y un resultado De dinero Y Hemos Yo lo mismo Sesenta y dos Y en doce veces El todo Aquí Divisores Divisores Múltiplo Y con el dieciocho Son dos veces Y aquí tenemos En secundaria Resolviendo ecuaciones De segundo grado Bueno Esto representa La volante Y Nos daría X al cuadrado Más dos Igual a ocho X Entonces Esa es la ecuación Bueno Lo que se quiera Que queden Se queden Es que Un La El potencial Del material Desde el infantil Hasta la secundaria Bueno Muy bien Vamos a ver Qué más Les podemos mostrar Por acá Los decimales Para trabajar Los decimales Con las regletas Una maravilla Ya lo veremos En las próximas sesiones Trabajando Números decimales Fracciones Estupendo Este lo habíamos visto Disculpenme Capacidad Regletas Y cuadretas Y Miren aquí Las maestras De un colegio De Valencia Que Empezaron A conocer El trabajo De OAOA Y rápidamente Como tenían Pocas de 10 Las encargaron Una carpintería Y ellas Las pintaron Cuidado Que los sprays Sean No tóxicos El que quiere Encuentra la manera Y quien no quiere Pues se justifica Vale Aquí Pues Este estaba visto Pues vamos a ir viéndolo Y que les vaya provocando ideas Construcciones Libres Fíjense Todos los conceptos Dentro Fuera Encima Vertical Horizontal Más cerca Patrones Patrones De colores Venga Rojo Amarillo Rojo Amarillo Repítanlo Construcciones Muy bien Vamos a ver Que más por aquí Este lo acabamos de ver Ahora México Mire que construcción Esta Tremenda Esto es una verdadera Obra de arte Colegio Colegio Gartner De Morelos Muy bien Venga Vamos a construir Bueno Este es un material Maravilloso Vamos a ver Por acá Formación Construcciones Libres Siempre Debemos Empezar Las actividades Con juego Libre Bien Bueno Pues listo Vamos a ir Terminando Y si les pido Que antes de que se vaya Me dejen en el chat Solo una Solo una idea De las que te lleven Posiblemente te lleven Muchas Ojalá sea así Pero solo quiero que en el chat Me pongas una idea De las que te lleve Después de estar Casi dos horas Reflexionando con esto Tony Yo me llevo esta idea Y la escribe Vale Venga Solo les pido eso Ya estamos finalizando Bueno Esto es medio pollo Con papa frita Que se me coló aquí la foto Las cubetas Y las cuadretas Cubetas y cuadretas Que eso lo mandamos A hacer nosotros Agarramos la idea En un congreso Y luego Al llegar Pues teníamos un dinerito En el colegio Y las mandamos A construir Cinco por cinco Seis por seis Siete por siete Ahora voy a ver Si puedo abrir Mira aquí Las cubetas Ve Uno al cubo Dos al cubo Tres al cubo Cuatro al cubo Que en Bolivia También Después de los cursos Que yo hice Las mandaron a fabricar Y bueno Fabulosas La verdad Las mejores Que yo he visto Aquí es gráfico Porque esto no es un cubo Esto es un dibujo Del cubo Bien Y Estamos Acabando Bien Aquí tenemos Quien ayudó Descubre las regletas George Cuisiner Las descubre Él está Veintitrés años Investigando Y las da a conocer En mil novecientos Cincuenta y dos Y es un profesor Inglés Quien se entera Va a conocer Los calés gateños Que es el que Inventa Inventa el geoplano Y luego Es quien Casi las populariza Es calés gateño Estos vídeos Están En internet Y fíjense Vamos a ver A calés gateño Trabajando en el año Sesenta y uno ¿Dónde estabas tú En el año sesenta y uno? Yo tenía un año En unas escuelas De Canadá Hemos tenido La suerte Que un excelente Maestro De Murcia Fernando Ruiz Hizo la traducción Para que pudiéramos Entenderlo ¿Vale? Y unió Los Y unió Este es el famoso Calés gateño El inventor del geoplano Y quien populariza Las regletas A nivel Orange Y Orange Bueno Estos vídeos son una maravilla Bueno Y yo creo que ya Podemos ir Acabando Voy a intentar Un último Porque me dieron Una estrategia A ver si tengo suerte Y me abre el vídeo A ver Voy a intentarlo Una vez más No me abre aquí A ver Botón derecho Abrir con Pero no veo Con el reproductor Windows Media A ver El Windows Media Proveante Y no se me abrió Tampoco Me dijeron con el VLC Desde primero de primaria Hasta quinto En el Facebook Del 6Aguere En el canal De YouTube Del 6A De Vega Granadilla En el Oao Matemáticas.rg En los de María Jesús Y Antonio Bedoque.com Y los Mejores vídeos Del mundo De resúmenes De cómo trabajan En el salón de clase Aquí en el canal De Antonio Sánchez Y Faltan ahora Mis datos Que yo no sé Dónde están Pero los pongo Aquí rápido Mi email Tony Oaoa Perdón Oaoa1 Arroba ¿Dónde está esto? Ok Gmail .com Tony con minúscula El canal de vídeo Ya lo tienen ahí Cualquier cosa Que necesiten El celular Está aquí Tenemos un grupo De Hispanoamérica En el Telegram Si alguien quiere Que lo incluyamos Pues me escribe Lo que tiene que bajarse El Telegram Que es como El WhatsApp Pero mucho mejor Y lo incluimos En el En el grupo De Hispanoamérica Déjenme ampliar esto Ahí están mis datos Por si lo Necesitan contactar Bueno Recuerden que les estoy Pidiendo una última Idea Antes de irse En el En el chat Solo una idea Déjame una idea De esta tarde Que hemos estado aquí Reflexionando En estas dos horitas Que te lleva Y ahora Pues abrimos Los micrófonos Para preguntas Comentarios Lo que estimen oportuno Vale Pues adelante Hombre Marcela Chiri Te vi Marcela Chiri De Bolivia Oruro Que te acabo de ver Que gran alegría Ya están abiertos Los micrófonos Bien El que quiera participar Pues levante la mano Allí veo a John Víctor Y Gabriela Pues va Dándonos los turnos Para podernos Escuchar todos Tengo aquí como Primera acción A John Víctor Adelante Puede abrir su micrófono De manera manual Buenas tardes Buenas tardes Nos dice Hola Tony Soy Alberto Moya Ah Alberto De Colombia Sí señor Pues la verdad El día de hoy Me llevo muchas Reflexiones sobre El proceso de matemáticas En los niños Y la forma tan fácil De poder utilizar Las herramientas Para Para poder Para poder Para poder trabajar Con las Con las regletas Cucine En la enseñanza De la matemática Como tal Entonces me encantó Mucho esa parte De las matemáticas Y más El proceso Desde primero Como poderles enseñar Toda esa parte A los niños Entonces Gracias De todas maneras De verdad Estoy muy muy contento Por esta oportunidad Que Sumerce nos está Brindando de poder Conocer Todo ese procedimiento Que Sumerce realiza Con los chicos De primaria Y de bachillerato En el proceso De matemáticas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo inmenso Vale Listo Hasta luego Bueno Tony Buenos días De Perú Hola Eres Katerin Mi sabor Sí 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 Te conozco Gracias Tony Mandé link A todos los maestros A los coordinadores A los programas Y nada Felices y contentos Ansiosos Por nosotros Tony me encantó mucho Pregunten eso Que vayan al canal De vídeo Ahí lo tienen todo Tema a tema Lesión a leer Lo que hay que ponerse A leer Y a ver vídeo No nos queda de otros Veo que me están saludando Desde Oruro Saludos para mi hermana Querida Nelly Mamani Por favor Y para todos los bolivianos Katerin Perdona Que te interrumpí Acaba si quieres Ya acabaste Sí Tony Agradecida Agradecida enormemente Por darnos esa fortaleza Y ser parte del equipo Pedagogía del amor Porque definitivamente El método O a O Es trabajar con el corazón Por supuesto que sí Viva la pedagogía del amor Estamos contentos De estar colaborando con ella Gracias Tony ¿Me permite? Sí Jané Balvin De Junín Huancayo Ok Sí Jané Bueno Me encantó la parte esa De descomposición De los números Porque generalmente Eso lo hacíamos nosotros Solo para el 10 ¿No? Porque no le enseñábamos De frente La decena Si no hacíamos Que los niños Con materiales concretos Juntaran grupos Por ejemplo De 10 canicas No sé Tratábamos de que ellos Consoliden la decena Pero a través De materiales concretos Pero me encantó Esta parte De que podemos descomponer Por ejemplo El 5 El 6 El 7 El 8 Y me encantó eso ¿No? Eso de verdad Y las sumas dobles De verdad Que eso Para eso No lo usamos Mucho nosotros ¿No? Y con eso Me quedo ¿No? Con eso Me quedo Que puedo hacer Más uso De eso Gracias Bueno Muchas gracias A usted Buenos días Tony Antes de darle la palabra Recordarles que el día 6 Y 20 de marzo Continuamos con fracción Decimal y porcentaje Ya como dijo antes Gabriela Les mandaremos La convocatoria Pero ya están convocados El LIM El LIM para entrar Siempre es el mismo ¿Vale? Ok Venga Ahora ¿Quién nos iba a hablar? Buenos días Habla Goya Desde Huancayo, Perú Ok Muchas gracias Una experiencia Formidable Lo felicito Aquí Con mis pequeños En primer grado Trabajaba con las regletas Y hasta la descomposición De todos los números Desde el 1 Bueno Del 2 Y todos los números Hasta el 10 Hacía la descomposición Que conozcan bien Pero me interesó mucho Ya prolongar A la multiplicación Y eso me parece Formidable Tu propuesta Va más allá Del uso De la regleta Y me encantó Y tengo que ponerlo En práctica Gracias por enseñarnos Esa metodología Que me permite Trabajar con mucho cariño Con mis educandos Gracias Y me llevo Todo lo mejor De la experiencia Que nos has brindado Tony Gracias Vaya metiendo Suscríbanse a mi canal Pónganse ahí Denle like Suscríbanse Por fin Vayan dejándome Una idea Antes de que se vayan A hacer sus actividades ¿Qué te llevas ¿Qué te llevas esta tarde? Solo te pido una idea Tony Tenemos a Rubí Buenas tardes Quiero participar Adelante ¿Quién habla? Se presenta Jessica Portal Tony Buenas tardes Te habla Jessica Portal También agradecerte Perdona Jessica Después La siguiente palabra Le toca a Rubí Granado Venga Jessica Ya Sí Tony Muchas gracias Sigo ya tus cursos Desde hace un buen tiempo Y ten por dado Que nosotros Aquí en Perú Con un granito de arena Empezando desde la pedagogía Del amor Vamos a hacer nuestras aulas Oa oa Este año Nuestra meta Junto con Caterine Es que hagamos Por lo menos El inicio De las aulas Oa oa Ya que en Perú Está muy Arraigado El ota oa O sea De las tradicionales Pero estoy seguro Que nuestro equipo Este año Va a iniciar Va a ser el fósforo Que incendie todo el prado Muchas gracias Tony Por todas tus capacitaciones Muchas gracias Por tus palabras Y la verdad Que yo me alegraría No por mí Porque tú ves Que lo que yo llevo En esto Es simplemente nada Si me alegraría mucho Por las niñas Y los niños peruanos Pues que van a estar En pedagogía del amor Y tenemos que hacérselo Llegar a los que no están También Porque ya es como Una acción De liberación De que Qué pena Dedicar el 80% Del tiempo En las clases Enseñarle cosas Que jamás van a hacer Y son inútiles Gracias Gracias por tu entusiasmo La palabra Gabriela Rubí Granados Sí Hola Tony Te gusta saludarte Gracias Gaby Te saludo de Guatemala Yo encantada De poder participar En tus actividades Siempre me llevo Estrategias nuevas Para trabajar con mis hijos Tú sabes que trabajo Aquí en casa Con ellos En homeschool Y hoy me llevo El sentido geométrico De las operaciones A través de la manipulación De las regletas Y alguien preguntaba En el chat Cómo se hace La resta llevando Y yo le respondría Que con las regletas No se lleva nada Si no se genera El pensamiento Y la acción Razonada De los niños A través de la manipulación Gracias por tu Espacio Y por el tiempo Y por compartir Con nosotros Todo lo que sabes Muy bien A la amiga esa Que preguntó La resta llevando Es resta pensando No se lleva nada Pues si te lo lleva Después lo tienes que traer Mañana Porque lo vamos a echar de menos Y eso lo tienen En mi canal Y en todos los canales Que yo le dice Cómo trabajar La resta pensando Ahí está Vale Muchas gracias Rubí Tony Muchas gracias Por el conocimiento Que nos ha dejado A través de la red Preséntate Perdona Preséntate Para saber quién eres Escúchame San Juan de Santiago De Francisco Y Madero De Coahuila México Este Gracias por el conocimiento Que nos ha dejado Sobre todo Raíz cuadrada De números Con regletas Porque en realidad Vemos que De primaria Y nos sirve también Para secundaria Porque hay muchos niños Que no saben La descomposición De números Suma Resta Multiplicación Y división En secundaria Muchas gracias Y nos vemos A la próxima Próximo seis Del mes Muy bien Gracias 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 por su palabra Bueno Ahora tenemos A Jenny Amanda Por aquí Que quiere participar Buenos días Buenos días Soy Jenny Jenny y Amanda Vivo en la frontera Con Ecuador Al sur de Colombia Recibí esta información Muchísimas gracias Por la información La recibí Por un grupo De Home School No soy profesora De matemáticas Soy profesora De música Pero he adorado Las matemáticas Desde que tengo memoria Y me encantó Me encantó Con esta información Con las regletas Tengo un hijo De diez años Espero aplicarlo Y siento que Es importante Que todos los maestros Tengamos conocimiento De que hay otros Caminos Para acceder A la información Y Desarrollo Jenny Bueno a ver Si me Hola Yo también quiero hablar Buenos días Espera Déjeme decirle Un comentario A Jenny Jenny Cuisiner Era músico También Y él creó Las regletas No para enseñarles Matemáticas A sus alumnos Sino para enseñarles Música Lo que ocurre Que cuando él Les puso El material En la mesa Los chicos Empezaron a A jugar Y a Y a hablar Y él empezó A darse cuenta Que 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 Superaba Las expectativas Pero el origen De la regleta Es para enseñar Música No matemática Aunque en la actualidad Prácticamente Solo se le conoce Para matemática Y no para la música Muy bien Dime Gabriela Quien es la siguiente La siguiente Es Alex César Alfaro Méndez Adelante Alex Primeramente Gracias a Dios Por permitir Estar presente Acá Y a todos Y agradecerlo Al amigo Tony Por ser el mentor Matemático He aprendido El día de hoy He aprendido El día de hoy De Lo más importante La descomposición De números En la regleta Que hermoso es Trabajar Que ahí está todo Desde Perú Región La Libertad Y en el colegio 82 080 La baramba de los mar De gru Para todos ustedes Les agradezco Les agradezco Al amigo Tony Por esta Gran Ponencia En lo que respecta A la matemática Que es muy Importantísimo Muchísimas gracias Y que Dios Me lo bendiga Un abrazo Grande César Ahora Tenemos A Bere Tejeda Que también Quiere hablar Por aquí Hola Tony Buenos días Aquí desde Pachuca México Quiero Darte Muchas gracias Yo soy Mamá Homeschooler Y yo te encontré En YouTube Con este deseo De querer enseñarle A mi hija Las matemáticas Porque le han gustado Mucho Y quiero decirte Que tú fuiste Y fuiste Quien le dio Las bases A Valentina Desde preescolar Y lo que yo hacía Era tomar Tus clasecitas Tan chiquititas Que son Pero súper Enriquecedoras Yo tomaba Un video Y inmediatamente Tomaba mis notas Hacía Lo que tú hacías ¿No? Y yo después Le daba la clase A mi hija Y así Me fui Me fui Me fui Y hoy en día Vale Le gustan Mucho Las matemáticas Y bueno Desgraciadamente Aquí en México Tenemos el método Tradicional Y al no haber Mucha Información Pues me tuve Que ir a Comón Y con esto Esta invitación Yo voy a regresar A las matemáticas Y voy a A seguir buscando Por ejemplo Tus videos De matemáticas Porque lo que yo Puedo ver contigo Es que enseñas A pensar A los niños No es algo Repetitivo No es algo De memorización Si no es mucha Lógica Y te lo agradezco Con todo el corazón Y también le doy Gracias a Dios Por haberte puesto En mi camino Tony Muchas Muchas gracias Muchas gracias Sabes que estuvimos Hace unos años En Pachuca También Y decirte que Por desgracia No es México El único país Donde impera El método Tradicional Aquí en España También es El más extendido Y desgraciadamente Por toda Hispanoamérica Pero bueno Poco a poco Iremos sumando Y tal vez dentro De unos años Cambien Porque hay que imitar A los mejores Singapur Los tiró a la basura Hace 30 años Y Holanda También los tiró a la basura En los años 70 Y ahí están Quienes son Número uno del mundo Y Holanda De los número uno En Europa Es lo que es Muchas gracias Por tus palabras Gracias Bueno Ahora tenemos A Teresa Jove Que quiere también Participar Adelante Hola Buenas tardes Hablo desde Barcelona Cataluña Y bueno Yo en la escuela Ya he puesto En práctica Este año Y el año anterior La metodología OAOA Y lo que me llevo De hoy Que no conocía A pesar de haberme Visto ya muchos vídeos Y participar en muchas sesiones Con Toni Con Con Marco Con No me acuerdo Del nombre del compañero Marco Marco Esto Marcos Lo del lenguaje algebraico O sea Lo del lenguaje algebraico No lo había visto nunca Y considero Que es muy importante Para trabajar Con los niños No solo Con los números Sino Simbólicamente Aplicar el valor A las letras Y bueno Trabajar esto también Que también es un Algo que estimula Su mente Lo demás Conocía ya Todo lo que has hablado Hoy Más o menos Pero esto Me ha parecido novedad O sea Que siempre A pesar de todo Nos ofreces novedades Además Muchas gracias Teresa Y que sepas Y que sepas Que cada vez En España Sí que está claro Que impera El método tradicional Pero cada vez Hay más gente Con la que hablas Dentro del mundo De los docentes Que conocen el método Y que lo empiezan a aplicar Sí Ahí en Cataluña Se ha extendido Bastante La verdad Los catalanes Y las catalanas Son muy inteligentes Y saben Aprovecharse De las cosas buenas Un abrazo Teresa Aprovecharse De las cosas buenas Saludos para todos Un abrazo Un abrazo Ahora tenemos a Sandra Por aquí Que también pidió La participación Sandra Sandra Preséntate De donde nos habla Sí Muy buenas tardes Bueno Yo les hablo Desde Bolivia En el hipogido Y haber hecho parte De este curso Aprendí En sí Soy La primera vez Que veo Y aprendí mucho Sobre las regletas Agradecerle Profe Por haber compartido Ya que En la educación Es bueno Aplicar Y Vi que las regletas Desarrolla Mucho Lo que es La lógica Del estudiante Y a través Y ayuda Que A que el estudiante Piense Y no sea Memorístico Muy bien Bueno Gracias Gracias a ti Ahora tenemos A Lucía Cáceres Lucía De donde nos habla Abre el micro Abre el micro Que no se te escucha Mucho gusto Tony Un placer Estar en tus conferencias Este Yo te conocí Por medio De mi primo Mario Cáceres De Baja California De La Paz Este Muy agradecida Con tus ponencias Sin duda alguna Es una herramienta Valiosísima Para dar las matemáticas De una manera divertida Lúdica Donde el niño Razone Y son aprendizajes Y son aprendizajes Para la vida Pero hoy me voy Con la forma De comunicación Tan asertiva Y positiva Que tienes Para los alumnos Sin duda El motivar El pequeño O el gran esfuerzo Que ellos hacen Es base Para transmitirles Confianza Y puedan experimentar Y a veces Desafortunadamente A muchos docentes Esa es la parte Que les falla La parte De comunicar Y de felicitar Y agradecer De manera positiva Su salud Hoy me quedo con eso Felicidades por eso Sin duda alguna Es un gran ponente Y un gran profesor Y quiero decirte Que en Monterrey En el colegio Yolpaqui Tiene los brazos abiertos Con mucho gusto Te recibimos Muchas gracias Si algún día Esperemos poder regresar A México Un abrazo Un día Que estés bien Muchas gracias Ahora es el turno De Nelly Mamani Ari Ah esa es mi hermana Nelly Adelante Tony buenas tardes A todas y todos También hacerles llegar Un saludo Desde Oruro Bolivia Allí estuve viendo A Marco Marco Quiero darle también Un saludo especial Porque después De ver sus Vídeos Yo hice Unos vídeos Con las ideas De Marco También Que los subí Al YouTube Pero la idea Que quiero yo Tomar De esta sesión Es lo importante Que es de trabajar Con estas fases Del aprendizaje ¿No? Lo manipulativo Lo gráfico Lo simbólico Como hemos podido Ver en los vídeos Va a lanzar A las niñas Y niños A aprender De manera De manera Significativa La construcción De conceptos Yo al menos A mí me pasaba Y creo que a muchos También A veces lo vemos Complejo Trabajar con las regletas Por la cantidad Los logros Que podemos conseguir Con este material Gracias Nelly Pon tu canal En el chat ¿Cuál es tu canal De vídeo? Ponlo ahí En el chat Para que Está bien Tony Escríbelo Escríbelo Ahí en el chat Bueno Vamos a ir entrando En las últimas palabras ¿Hay alguna más pendiente Gaby? Hasta ahorita Ya ninguna Tony Ya si tú quieres Cerrar Vamos a ver Marco Sigue ¿Quién habló? Luis Camayo Ah Luis Venga Buenas tardes Tony Realmente le admiro Quiero felicitarlo Por su participación Brillante De hoy día Que da muestra Que eres un gran maestro Y hacer que Dios Le bendiga Porque Maestros como usted Son pocos Pero veo que Usted puede brillar No solamente En América Latina Sino en todo el mundo Porque Eso hace de su persona Como digo Me cabe realmente Agradecer Felicitar Y hacer que Dios Le bendiga A usted Y a todos Que han promovido Esta Esta magnífica reunión Que nos Que nos Alimenta De sabiduría Y hacernos Cada más Más Fuerte En dominar Las regletas De cocinar Muchas gracias Dios le bendiga Un abrazo Desde Perú Junín Huancayo Ah ok Desde Perú Un abrazo Luis Cuídese mucho Igual Alguien más Y si no le damos La palabra a Marco Para ir cerrando Pues Adelante Marco Pues venga Marco Bueno pues Di lo que creas Que tengas que decir No no Nada Con todo lo que han dicho La gente en el chat Que solamente Tienen palabras Positivas Hacia Hacia las ideas Y hacia la formación Pues Yo me sumo A lo que dijo Ahora mismo Hace poco Una compañera Que bueno Como han participado Tanta gente De lo cual me alegro Pues Pero que decía Que siempre se aprende Algo nuevo Incluso No solamente Desde el punto de vista Matemático Sino a nivel A lo mejor Organizativo De cómo se presentan Los materiales Yo creo que siempre En educación Influyen muchas variables No solamente El aspecto Del contenido Que también Evidentemente Como el más prioritario Pero también Después otro tipo De cuestiones A nivel organizativo De los materiales Cómo los presenta Cómo se dirige Cómo nos dirigimos A los alumnos Ese tipo de dinámicas En la clase Que también nos pueden Dar pistas De cómo nosotros Podemos organizar Nuestro aula Y la verdad Es que Lo que decía La compañera Pues a veces Nos quedamos con ideas Desde el punto de vista Matemático Pues a alguien Le habrá gustado La aplicación Geométrica De las operaciones Otro le habrá gustado Pues la parte De No sé Pues de la propiedad Conmutativa De las sumas dobles O del álgebra De utilizar Las iniciales De las regletas A modo de Pensamiento cualitativo Que no es cuantitativo Y bueno Yo como siempre Pues agradecerte Todas las millones De ideas Y las horas invertidas Felicitarte una vez más Porque llevo aquí Un montón de tiempo Escuchándote Y sigo aprendiendo Y yo pues bueno Como siempre aprendo cosas Me quedé hoy Con un par de ideas A nivel organizativo En el aula De las regletas Y demás Pues eso Que creo que es importante Siempre asistir A las formaciones Porque Pues vamos acumulando Un montón de ideas Desde todos los puntos De vista Matemáticos Didácticos Organizativos De la expresión Hay mucha gente Que ha hablado De la importancia De la expresión oral Y de la autonomía De estar de acuerdo Y no estar de acuerdo De expresarse con claridad Y eso creo Que como decía José Antonio Fernández Bravo Hay que enseñar Matemáticas Para la vida Y hay que enseñar vida A través de las matemáticas Y en ese sentido Creo que OAOA Es el Vamos El número uno Con diferencia Porque Si estamos muy pendientes De la matemática Pero también Que el alumno Pues gane autoestima Gane confianza en sí mismo Cresca con un aprendizaje Significativo y útil Y que bueno Más adelante Cuando ya llegue La secundaria O más adelante Pues que decida Si realmente La matemática Pues le gusta Y puede formar parte De su vida Y bueno Y profundizar En aspectos más abstractos Más No Más Más Formales Pero Sin perder rigor matemático Creo que tendríamos Que generar Una matemática Que acompañe Realmente Al crecimiento De los alumnos Desde los 3 a los 12 años De una manera Positiva Sin eso Sin desmerecer Por supuesto La matemática En sí No Ahora Pues como esto Es todo happy hour Pues todo el mundo Feliz ahora Y hacer matemáticas fáciles Y que no supongan Ningún tipo de De dificultad No Tampoco es eso Pero sí Tampoco amargar Al alumnado Con unas matemáticas Repetitivas Y mecánicas Y creo que bueno Que hay oa oas Que no tiene parangón Y no tiene competencias Que lo digo Como lo siento Así que nada Siendo las 5 y 21 Hora canaria Las 6 y 21 Hora peninsular Y las 11 de la mañana 11 y 21 11 y 21 11 y 21 Hora mexicana Y bueno Como ya Afortunadamente Cada vez que Me toca aprender Los cambios horarios De muchos sitios Porque ya antes Era pues México Canarias La península Pero ahora también Mucha gente Como he visto De Colombia De Perú De Guatemala Así que bueno En algún momento Creo que cada sesión Me iré aprendiendo Un cambio horario De otro país Diferente Y al final del máster A ver si los digo Todos seguidos Bueno pues Damos por finalizado La sesión Parte 2 De Regletas Cuisiner Del excelente Profesor Antonio Martín Y gracias también A Gabi Por estar siempre Ahí al pie del cañón Organizando todo Junto a Nayarit Que nos olvidamos siempre De los que están Ahí detrás Pero Pero hacen una labor Importante también Gracias Pues nada Muchas gracias Agradecerte Gabriela Y también a Nayarit El estar ahí Siempre detrás Dando las entradas Y tratando de que Todo salga De maravilla Pues un abrazo Gigante Y los esperamos Para el 6 Y 20 de marzo Con fracción Decimal Y porcentaje Cuídense Que estén bien Recuerden Recuerden 6 y 20 de marzo En las próximas sesiones Gracias a todos Saludos Chao Adiós Un saludo Tony Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Gracias De Perú Hasta luego Tony Gracias 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 Gracias